Yo tengo una amiga, pero mi amigo se va a pagar una sin dos. ¿Una? Sí. Sí, sí. Pero o sea, hoy estoy aquí en el país. Esto se lleva dos semanas, pero yo después... ¿Pero qué? ¿Cómo es eso? Allí mismo, en el país. ¿En el país? Sí. ¿No me diviertes nada? Sí. En el país se llama IS. ¿Y qué? ¿Tara qué? ¿Limpiar? Yo estoy ahí en el banco, en el banco. ¿En serio? Sí. ¿Pero no necesito un inglés bueno? No, no, nada. No me necesitas nada, tú. No, no, como ya empecé a hacer, ¿se acuerdas? Pero por la noche está bien, ¿no? Sí. ¿Por qué empiezan por las 5 o las 6? ¿De la tarde? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que llamarse. ¿Y ahora cómo vas a llamar? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo vamos a ir a hacer tu casa? Sí. Porque, ¿sabes? Ahora estoy bien, pero ya sabes, a lo mejor va a dar por como dos años. ¿También está bien? 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 Sí, sí, sí. O creo que se está bien. ¿También está bien? Bueno, no, no. Yo tampoco voy a sal y, ¿no? A ver si quien es, aad, eso es mi arreglar. Este es el... Es el... ... también está bien. ¿También está bien? ¿También está bien? Por qué. ¿También está bien? la verdad es que hayan perdido el cartel del sindicato cuando llegábamos en el carabajo y se dice mira lo que tengo pasa acá del cartel ahí se molían para atrás es el retroceder ese ya no lo tengo voy a estar calladito vamos a ver 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 mira lo que tengo ese huele como dicen que los lojanos como los perros si pero tampoco puedes abusar porque si ellos comproban un pago de verdad te coman vivo se lo llevo a borrar el domingo pasado yo no se ni dormiste te fuiste así tal cuando no dormiste por la pasesería te lo recuerdo yo no se como que no dormiste de verdad no me dejes que dormir ni a mi no trabajes fatal ese día me dejo una estrella pero sábado ni domingo ah bueno sábado sábado me dejo una estrella un sábado y 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